Pues ciertamente el tema de la expropiación es uno de los temas que ha tenido mayor relevancia en nuestro derecho administrativo en los últimos años, la expropiación como una parte del gran tema del derecho de propiedad como derecho económico, que pues es objeto y ha sido lamentablemente objeto de intervención por parte del Estado, quizás con mayor intensidad de la que hubiera sido deseable. Así que dentro del tema de la expropiación, que es un tema que está dividido muy bien en el temario que se preparó, pues me parece que el tema de la restitución de activos producto de la política expropiatoria es una conversación que podría parecer ociosa dadas nuestras circunstancias institucionales en los últimos años y en este momento, pero yo creo que es un tema que conviene mantener en la agenda de discusión jurídica en Venezuela, al menos por el tiempo en el cual todavía hay espacios para plantear supuestos de restitución de activos producto de la política expropiatoria. Cuando decimos que el tema de la política expropiatoria es un tema sobre el que conviene conversar en última instancia, sobre lo que queremos señalar o lo que queremos resaltar es que todos esos activos que fueron expropiados o que fueron objeto de medidas durante estos años, pues si no están siendo utilizados y si no fueron, pues y si la expropiación de esos bienes no fue debidamente, no fue debidamente indemnizada a sus propietarios, esos bienes en principio deberían ser pues restituidos a sus antiguos propietarios o unos terceros que estén dispuestos a asumir esos activos y ponerlos en funcionamiento. Esa es la premisa general, si se quiere, del planteamiento que quisiera hacer hoy en la ponencia y pues bueno, que está reflejado con algo más de detalle en el texto que fue entregado para el libro. La conversación sobre la restitución de activos puede darse en dos dimensiones. Una dimensión general, que sería la óptima, que sería pues una política general de restitución de activos, es decir, una decisión estatal en la que haya participación del poder legislativo y por supuesto del poder judicial y del poder ejecutivo, a través de la cual, pues bueno, se establezca un procedimiento para la restitución de aquellos activos que fueron objeto de despojo durante las últimas, durante los últimos cinco lustros, ¿no? Eso sería lo ideal. Este, pareciera que pues en el corto plazo eso no fuera un tema que estuviera en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, me pareciera que fuera pues a ser un tema que pudiera ser impulsado desde el poder ejecutivo. Otra dimensión, pues, sobre la cual esta materia puede ser tratada es quizás lo más probable que ha venido ocurriendo y que termina ocurriendo, que es la restitución puntual de algunos activos, este, que fueron objeto de expropiación o que fueron objeto de otras medidas de intervención de la propiedad. Pues, allí quien tenga, entre comillas, la fortuna de ser parte de esa política o de alguna acción particular de restitución de activos, por supuesto que tendrá que hacer el análisis económico y legal, pues, de la conveniencia, efectivamente, de recibir ese activo, como lo vamos a ver más adelante. Desde el oficialismo se han planteado, pues, algunos cauces para la restitución de activos. La llamada Ley Constitucional Antibloqueo tiene algunas menciones en esta materia. Los proyectos de ley de zonas económicas especiales que han circulado por allí tienen algunas menciones a la posibilidad de que efectivamente el propietario de un activo que fue objeto de la política de expropiaciones pueda recibir de nuevo su activo y, si es posible, ponerlo en funcionamiento. Lo cierto es que, sea como sea el planteamiento, sea un planteamiento general o sea un planteamiento particular, la restitución de activos debe cumplir con unas determinadas garantías económicas y jurídicas, como lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, conviene tener en cuenta que cualquier política de restitución de activos debe partir desde el principio de la libertad. A nadie se le puede obligar a recibir un activo de forma obligatoria, más si le fue despojado de forma ilegal. Aquí lo que se va a presentar es simplemente unos criterios que deberían tenerse en cuenta al momento de conversar sobre este tema, al momento de pensar sobre este tema y al momento de diseñar eventuales soluciones para este tema de la restitución de activos. Un tema al que yo referencia en el trabajo es que la restitución de activos en Venezuela debería tener como norte la atención de la emergencia humanitaria compleja que, como sabemos, es una realidad en el país. Y, pues bueno, que de alguna manera está muy vinculada a lo que fue la política de expropiaciones, por ejemplo, en el sector alimentos o en otros sectores productivos. Yo creo que eso es un tema que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque al final del día, pues, estas decisiones deben estar orientadas a satisfacer las necesidades vitales de los ciudadanos. Aquí conviene, pues, recordar algunos rasgos de cuál fue la política expropiatoria en Venezuela durante los últimos lustros. Como ustedes saben, uno de los rasgos del modelo económico, pues, que se conoció como socialismo del siglo XXI, pues, era la primacía estatal en materia de propiedad, de propiedad pública, ¿no? Y una de las formas para lograr esa primacía estatal fue precisamente la política de expropiaciones, que se desarrolló a partir de 2001, pero sobre todo a partir de 2005 y de 2006, y luego con todas las leyes especiales en materia expropiatoria que se dictaron, como las que bien mencionó la profesora Sánchez. Así que, lo primero que conviene tener en cuenta es que esta política expropiatoria fue simplemente, o fue una ejecución de una parte del modelo económico que se desarrolló en los últimos lustros. Esta política de expropiación que se desarrolló durante esos años, ciertamente, permitió algunos de los conceptos fundamentales, algunas de las instituciones o de los rasgos característicos esenciales de la institución de la expropiación, como, por ejemplo, lo señalaba la profesora Sánchez, esa confusión entre el objeto y la causa de la expropiación, la misma desviación de poder que en muchos casos se podía observar en la política expropiatoria, ni hablar, por supuesto, de todos los casos en los cuales todavía no se ha verificado la indemnización que debe ser recibida por el propietario. Así que, la expropiación es una de esas instituciones del derecho administrativo que tiene que ser reconstruida cuando sea posible, porque la verdad es que ha habido todo un desdibujamiento con el punto de vista crítico de la institución expropiatoria, que en última instancia, como apuntaba la profesora Sánchez, pues es una garantía de los particulares. La expropiación no es simplemente una potestad expropiatoria, sino que en última instancia también es una garantía de los administrados. Así que, la política expropiatoria del socialismo del siglo XXI, en primer lugar, yo creo que desdibujó los rasgos de la expropiación en Venezuela. En segundo lugar, fue uno de los rasgos que llevó a la inversión extranjera y nacional a considerar que el ambiente venezolano, el ambiente para los negocios en Venezuela, pues estaba marcado por la inseguridad jurídica. Es decir, una de las razones que siempre el sector privado señaló como una razón para reducir la inversión en Venezuela era precisamente la política de expropiaciones. Y, en tercer lugar, también la desviación de poder como rasgo esencial, y tal como explicó la profesora Sánchez, la desviación de poder como rasgo esencial de la política expropiatoria fue, pues bueno, si se quiere, una tercera manifestación de la perversión de esta institución durante estos últimos años. Una consecuencia que se derivó de toda esta situación fue, pues que así como aumentaba la intensidad de la política de expropiaciones, también aumentaba la dimensión del Estado empresario en Venezuela. La consecuencia natural de toda esta política de expropiaciones fue que aumentó el número de empresas del Estado en poder de la República, de los Estados y de los municipios, y eso, pues bueno, ha traído unas consecuencias que la verdad es que no es necesario, no es necesario, pues, enumerar porque las conocemos en materia, pues, de escasez, en materia de inflación, pues, en materia, pues, de pérdida de recursos públicos que pudieron ser utilizados de forma más eficiente en otras tareas, etc. Otro rasgo esencial de esta política expropiatoria en estos últimos años fue, pues bueno, la expropiación como un mecanismo de control. Ocurrió en bastantes sectores de la economía venezolana que la amenaza, digamos, en relación con un activo que podía ser expropiado, con una empresa que podía ser expropiada u objeto de otros medios de intervención económica, pues bueno, era utilizado como un modo de presión para algunos sectores y esto, pues, ocurrió con algunos sectores de la economía, como por ejemplo el sector de, pues, la vivienda, que, pues bueno, bastantes empresas fueron objeto de procedimientos de intervención en materia de propiedad, ni siquiera, pues, hubo casos muchas veces formales de expropiación, sino medidas que fueron dictadas que afectaban la libertad económica y la propiedad de estas empresas y, pues bueno, eso ocasionó que muchísimas no pudieran seguir adelante. Una política de restitución de activos producto de la política expropiatoria requiere de un entorno necesario, o sea, esto es un tema, pues, que yo creo que conviene mucho tener en cuenta, sobre todo cuando se observan casos aislados de restitución activos, es decir, decía yo al principio que lo ideal es que hubiera una política global en la que estuvieran involucrados el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial de restitución de los activos producto de la producción, pero siendo realistas, eso pareciera que no fuera a ocurrir en el corto plazo, lo que pareciera, pues, que puede ocurrir es la devolución o la restitución puntual de algunos activos, de algunas empresas, de algunos bienes, ¿no? Ahora bien, sea como sea, sea que en algún momento más adelante se plantea una política general de restitución de activos, o sea, que la restitución se dé en casos puntuales, lo cierto es que yo creo que estas actuaciones deben, estas actuaciones estatales deben cumplir con algunos principios básicos en esta materia. En primer lugar, el principio de transparencia, toda política o toda decisión de restitución de activos, bien sea global o bien sea particular, debería ser una decisión transparente que pueda ser conocida, digamos, al menos en unos rasgos esenciales por el público, por eso es que, de hecho, pues, si se llegara a pensar en algún momento en una política de restitución de activos de forma general, lo ideal sería poder tener un libro blanco que de alguna forma estableciera las reglas de esta política de restitución de activos y, pues, eventualmente quizás una ley también que establezca cuáles son las condiciones de esa política de restitución de activos y, sobre todo, las garantías de los administrados, las garantías económicas y las garantías jurídicas para recibir esos activos que hoy en día están en manos del Estado venezolano. En segundo lugar, un segundo principio que debería ser el norte en cualquier política de restitución de activos es el principio de integridad patrimonial. Toda restitución de activos, bien sea global o bien sea particular, debe tener como rasgo esencial que la restitución del patrimonio sea integral, es decir, que todas, digamos, que la indemnización que recibe el propietario original o el tercero que va a adquirir ese bien, pues, perdón, en el caso de que la restitución vaya a ser al propietario original que se le indemnice por completo, en el caso que el bien vaya a ser, pues, transferido un tercero, pues, que de forma previa se realice la indemnización a su propietario original. En tercer lugar, otro principio que es fundamental en esta materia y que, pues, debería ser objeto de, bueno, de atención cuando se planteen estos casos es el principio de eficiencia. Hay que buscar la solución más eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Eso puede incluso implicar que el bien no sea restituido a su original propietario, que se le indemnice, pues, por el daño patrimonial que se le ocasionó, pero que el bien sea transferido a un tercero que sí esté en condiciones de poner en operación ese activo. Estos temas están más desarrollados en el texto que fue entregado a la ponencia. Ahora bien, ya para ir finalizando. Algunos causas para la restitución de activos producto de la política expropiatoria. En primer lugar, pues, bueno, conviene tener en cuenta, recordar que el régimen legal de la expropiación en Venezuela contiene una parte general que está prevista en la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social, pero luego, sobre todo en los últimos años, se fue creando un régimen especial en materia de expropiación y por eso es que hay distintas leyes que contienen normas en materia expropiatoria, que por supuesto contienen normas sobre la declaratoria de utilidad pública o social, que por supuesto también contienen procedimientos en materia de expropiación. Es decir, lo primero que debe determinarse es cuál es el tipo de expropiación que fue o cuál es el tipo de intervención en la propiedad para ver si es necesario de alguna forma adscribirlo a algunos de los procedimientos de expropiación. Entonces, la primera, desde el punto de vista metodológico, lo primero que debe determinarse es si se trata de una expropiación sujeta a la ley de expropiación por causa de utilidad pública o si se trata de una expropiación sujeta a una ley especial en la cual se aplica supletoriamente la ley de expropiación, pues la ley general. Luego, hay que tener en cuenta que en Venezuela, con toda esta política expropiatoria, el concepto de expropiación se amplió, porque si antes podía considerarse que el concepto de expropiación era formal y solo abarcaba a los supuestos que encajaran en la regulación de la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social o en las leyes especiales, esto es que, pues bueno, fuimos testigos de situaciones en las cuales se tomaba el activo o los activos de la empresa y ni siquiera se iniciaba un procedimiento expropiatorio formal conforme a la ley general o conforme a la ley especial. Es lo que, pues, la doctrina terminó llamando los supuestos de expropiaciones de hechos, es decir, supuestos en los cuales el Estado tomaba el control del activo y, pues, ni siquiera había de por medio un decreto de expropiación o, habiéndose dictado un decreto de expropiación, luego no se sustanciaba el procedimiento expropiatorio. Y, en tercer lugar, el concepto de expropiación se amplió también para recibir lo que en la doctrina comparada se conoce como las expropiaciones regulatorias. Ustedes recordarán que hubo muchos casos en los cuales no hubo un proceso formal de expropiación, pero en la medida en la que se fueron dictando medidas regulatorias sobre un determinado sector de la economía, lo cierto fue que estas medidas terminaron teniendo un efecto expropiatorio sobre el propietario. Así que ese es el segundo paso desde el punto de vista metodológico que hay que determinar. ¿Cuál fue el tipo de ley aplicable? Si fue invocada alguna ley, luego si se trató de un procedimiento tradicional, entre comillas, de expropiación o si se trató de una expropiación de hecho o si se trató de una expropiación de tipo regulatorio. Por supuesto, ahí entonces empieza el análisis casuístico. La solución, en el caso de que se haya dictado un decreto de expropiación, puede variar o va a ser diferente si no se dictó un decreto de expropiación. Y si se dictó un decreto de expropiación, la situación será diferente si se siguió el procedimiento de expropiación, aunque no se haya pagado la indemnización o si ni siquiera se sustanció el procedimiento de expropiación. Como señaló en el trabajo, hay varias soluciones propias del derecho administrativo, como pueden ser la revocatoria del decreto de expropiación y proceder a la indemnización conforme a los principios de responsabilidad patrimonial del estado por el despojo temporal del activo o en algunos casos podrá ser necesario efectivamente iniciar y sustanciar el procedimiento de expropiación. Son los casos en los cuales, por ejemplo, el propietario perdió el activo, no tiene control del activo o dejó de tener control del activo, perdón, o perdió el control del activo y el activo simplemente desapareció en cuanto a su utilidad práctica. El activo simplemente ya no sirve a los fines a los cuales estaba dirigido. En esos casos hay que imaginar soluciones creativas porque no tiene sentido sustanciar un procedimiento expropiatorio, pero sí hay que buscar la forma de restituir patrimonialmente al interesado. Así que con esto termino para poder cumplir con el tiempo asignado originalmente. Simplemente yo lo que quería señalar en esta exposición, y es algo que, como digo, está un poco más desarrollado en el trabajo, es que este es un tema sobre el que hay que pensar. Por mucho que haya razones para pensar que no va a haber una política integral de restitución de activos en el corto plazo, lo cierto es que, como seguramente habrán visto por ahí, van ocurriendo casos de los que se va teniendo noticias, pero debería haber algunos criterios que son básicamente los que intento señalar en esta exposición a los efectos de restituir el activo, si es que eso es posible al propietario, o si se va a otorgar un tercero que efectivamente se pague la indemnización patrimonial al interesado. Así que con esto termino. Muchísimas gracias. Sorprendentemente, la conexión de internet pareciera que funcionó bien durante toda la exposición. Así que muchísimas gracias.